Gracias, señora presidenta. ¿Cómo valora la Junta de Castilla y León el desarrollo del curso académico 2015-2016 en los diferentes niveles educativos competencia de la comunidad autónoma? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Educación. Encienda el micrófono, señor consejero. Sí, ahora. Gracias. Entiendo que es una suerte de examen final del curso, ¿no? Un examen externo. Bueno, pues me da la impresión, sinceramente, que se anunciaba un curso en agosto que parecía un curso terrible, prácticamente, en fin, se amenazaba con todos los males del ultramundo. Y, sin embargo, me ha parecido que, por lo menos en Castilla y León, ha sido un curso ordinario, con algunos problemas, los normales, a los que se ha ido dando cumplida solución. Daba la impresión de que la educación en este país en el curso pasado iba a ser una cometa en medio de un huracán y, al final, pues hemos tenido un oasis castellano-leonés de educación. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Pablos. Señora presidenta, puede calificarlo como quiera. Es una pregunta ante el Pleno que puede ser una reválida, si quieren. Porque, mire, es época de hacer balance y permítanme que ya sabe que somos muy razonables los jugadores socialistas que empiece reconociendo dos cosas que nos parecen bien. Nos parecen bien que se sigan manteniendo escuelas abiertas con cuatro estudiantes. Ahora bien, gracias a esa política maravillosa que ha andalado la vicepresidenta de Despoblación. Ayer el BOCIL publicó que en San Cebrián de Campos, en Villa Boronta, en Monsagro y en Santa Croya de Tera el año que viene no habrá colegio. Y eso es la realidad. Y también nos parece bien que este año por fin hayan hecho caso los programas socialistas y hayan cumplido el acuerdo respecto a las becas universitarias. Que aquí no se apliquen esa subida de requisitos absolutamente injusta de los señores Bert y Rajoy con el apoyo del Partido Popular. Eso sí, es el mismo curso que los estudiantes Erasmus de Castilla y León cuando salen fuera siguen viendo cómo sus compañeros de otras comunidades autónomas tienen un complemento para poder ayudar a pasar ese curso. Y aquí lo perdimos hace años y no se ha recuperado. O también es el curso en el que seguimos teniendo las terceras tasas universitarias más caras de España. Le hemos visto sacar pecho. He dicho, las hemos congelado. Vaya mérito, señor Rey, cuando la inflación es negativa. Y es también el curso en el que sus compañeros y los míos de ciencias básicas, ciencias jurídicas, de letras, de economía, llevan esperando varios meses. A ver si nos da alguna noticia ahora sobre esa convocatoria de proyectos de investigación que le permita después de tres años poderse presentar. Porque eso también ha sido una noticia muy negativa. Llevan tres años sin poderlo hacer. Mire, es el curso en el que el próximo 30 de junio despediremos a muchos profesores interinos que habrán trabajado al menos cinco meses y medio. En el resto de las comunidades autónomas seguirán trabajando durante el verano porque es justo. Hoy le pedimos que esto sea el último curso que vuelva a ocurrir. Y ha sido el curso de esa reválida. Fíjese, ha servido para dos cosas. Para poner en tensión innecesaria a niños y niñas de 11 y 12 años y para poner en cuestión el trabajo del profesorado. ¿No le parece que sería bastante más razonable que hubiesen encontrado alguna vía de flexibilidad de la ley, como han encontrado 12 comunidades autónomas de España, para no aplicarlo en ese punto? Sí lo pareciera. Por lo menos la comunidad educativa es algo que mayoritariamente opina. También ha sido el curso en el cual los recortes se han seguido aplicando. Ha habido miles y miles de horas de clase perdidas porque no se han cubierto las bajas. Eso que hubo un cambio a mejor, pero sigue siendo todavía absolutamente insuficiente. Y ha sido de nuevo, señor Rey, el curso en el que muchos municipios de Castilla y León siguen esperando esos colegios e institutos que usted prometió o sus consejeros de su Gobierno previamente y que siguen sin llegar. En definitiva, ha sido de nuevo un curso en el que su prioridad de la educación ha estado en las palabras y bastante poco en los hechos. Para que sea el último curso en el que ocurre eso, le aseguro de que, como siempre, los socialistas seguiremos trabajando. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Educación. Señora presidenta, la verdad es que agradezco el tono siempre constructivo y de colaboración del Grupo Socialista y de usted, señoría. Me parece que, en relación a la educación universitaria, por señalar algún aspecto que usted dice, creo que, pese al ruido, el 11, creo que ha habido una tensión innecesaria, efectivamente, pero ha sido más bien efectuada en clave partidista. Los exámenes, que no revalidas, puesto que no tienen que ver, dado que no tienen valor académico, y aquí el lenguaje no es inocente, los exámenes se han realizado con mucha normalidad, nos han servido para evaluar el sistema, no solo a los alumnos en particular, a los que vamos a poner planes de refuerzo y mejora individualmente, pero también para tener una foto del sistema útil, se ha celebrado sin mayor drama, tanto la prueba de sexto, que era nueva este año, como la de tercero. Yo creo que es una medida interesante, puede discutirse cuándo hay que hacer, pero al final de cada etapa me parece razonable. Creo que ha habido una tensión innecesaria, no tanto en nuestra comunidad, más bien fuera, pero más bien externa al sistema educativo. Sigo sin ver. Estamos en este curso ya, con los ritmos administrativos de obras nuevas, a punto de iniciar obras nuevas, por fin, después de una legislatura, en la que por razones presupuestarias no pudimos. Vamos a abordar ya el Colegio Especial de Valladolid, el Colegio de Educación Especial. Por supuesto, ya hemos empezado Ladrada, en Ávila, en Villares de la Reina, en Valverde del Majano, en el Arroyo 5, próximamente, y otros. Estamos abordando ya también obras, ampliaciones importantes, en Peñaranda, en Burgos, en Villalobón, entre otros. Es un año en el que también hemos tenido un poco más de dinero para hacer frente a obras, equipamiento. Estamos revisando profundamente el bilingüismo. Es verdad que tenemos el problema de sustituciones, tenemos que mejorar. Estamos gastando algo así como 42 millones de euros al año. Todavía podemos mejorar y no estamos del todo satisfechos, aunque estamos en eso. En cuanto a la universidad, es verdad que somos la Comunidad Autónoma con las tasas más altas en tercer lugar, después del país vasco de Cataluña y de Madrid. Pero también, como una y otra vez digo, los 108 euros de media que paga cada alumno de Castilla y León, que no tienen que pagar los que no son universitarios en nuestra comunidad, están permitiendo sanear a nuestras universidades públicas. También están permitiendo dotar de dinero, puesto que esas tasas las aprueban el Consejo de Universidades. Están permitiendo a las universidades tener superávit en torno a 10, 12 millones, Valladolid, Salamanca, 5 millones, León, etcétera, que les están permitiendo realizar programas propios, algunos de ellos también de ayuda de becas, para que efectivamente ningún alumno universitario se quede atrás. En todo caso, lo revisaremos. En fin, muchísimas gracias.